Como Ronaldinho, estilo brasileño Muy bueno en el fuchi boli, también en el sexo Como en el boteo, tipo del canelo Y como biblista, como los yanquis pateo Teo, teo, soy de los más buenos Y si me pongo a serio, me como el planeta entero Teo, teo, como en un tiroteo Como si fuera una polguembergiza de la me... La nena me sigue en la sensación del bloque Yo quiero con ella hasta que la micro shotte Tú tranquila, las puertas bajan a tope Pide lo que quiera, que lo que quiero Lo que yo es ponértelo Chiquitita como Milo Yo quiero, yo quiero, yo quiero que me asortes Terapia de choque, me gusta tu carita O te gusta mi culote Estoy soltera hasta que se da miniciel en el casquito Sabes que a mí me gustan los ranchitos Hoy quiero que eso lo bajes y lo zumas I just killed a man, she's my... Hola a todo mundo Hola pra vos, yo tengo una propuesta Propuesta pra vos, vos se viene a mi casa Mi cama a conocer Hagamos un ingenio Pongamos lega bell Hoy es meninos chifa bell Meninos chifa bell Hoy es meninos chifa bell Ella le gusta este, este o este Échale saliva, se fue Este, este, este o este Échale saliva, se fue Yo le pregunto cual tú quieres Este o este, este, este o este Échale saliva, se fue Puta que pariu esta, piranha é vencedo Pega, pega com vontade na cara Tu bate e não fica com dó Põe na boca, põe na chata e pega, pega no cipó En eso mi mujer me dio un botón Estoy contento Muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Que lleno de besos, esa chulería un pot Me parece Aristo, un lindo gatito Sata, el baby la sata La nena le encanta Y la hacemos pa' El galope Quiero que me asate A para de rope Uf, uf Yo quiero ser tu osita Que me ponga bellaquita Voy a escabearme tu agua bendita Hagamos que se repita Quiero que coma mi galletita La que puede, puede Y la que no critica Llevo tu nena mala Llevo tu cachorra Pa' robarte besos Yo soy la machorra El pelo dos colores Como toda la zorra Me quedo en tu camita Si tengo pachorra Senta cheto el rimel Una mano arriba Sienta solterita Y le damos con el paso del cierre Pa' abajo Pa' arriba Bandida Atrerida Maleducada Voces fala portugués Yo le digo Garota, garota Rebota, rebota Conmigo la nota se nota Trae la actua amiga Pa' mi amigo ¿Qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga ¿Qué pinta? Hoy lo que pinta Un dos pa' dos Dale mamita Muévelo Hoy lo que pinta Un dos pa' dos Dale mamita Muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate Para un tres pa' tres Dale tres pa' tres Ki bidika, ki bidika Son dos peluches La dos se vende Billie Quiero un trío con la Dos Quiero meterlo y no sacarlo Todo está loco Pero lo que todos están de acuerdo siempre es que Yo soy la mamala de España Mala la mamala la mamala Mala la mamala la mamala Mala la mamala la mamala Que soy mala, que soy mala, que yo soy mala ¡Suscríbete al canal!